Hey, te habla Niño Grande, la nueva cara del merengue urbano, el chamaquito. Sigan en sintonía con Somos Latinos VIP, con mi hermano personal Fidel Hombra. Y escuchen mi nuevo tema promocional, te paso a buscar, te paso a buscar. La vamos a pasar de pie, Somos Latinos VIP. Oye mami, esta noche, yo a ti. Oye, te paso a buscar, vamos por ahí, te quiero invitar. Todo va por mí, no lo pienses más, solo di que sí. La vamos a pasar de pie. Te paso a buscar, vamos por ahí, te quiero invitar. Todo va por mí, no lo pienses más, solo di que sí. La vamos a pasar de pie. Te paso a buscar, vamos por ahí, te quiero invitar. Todo va por mí, no lo pienses más, solo di que sí. La vamos a pasar de pie. Oye, que lo que es, esta noche te recojo. Tengo un concierto en cajadero. Te voy a dedicar el concierto estero. Directo al VIP, directo por mi cama. Tú te tranquila, todo está garantizado. Esta noche yo nunca la planifique. Dime si estás disfrutando. Nada de esto como usted lo imaginé. Personas que en la liga te va tanto. Y sin presiones con las fanaticadas. Si salen una foto, usted no diga nada. Tú te tranquila y ponga una sonrisa. A lo enuto, a lo wicalipa. Vamos por ahí, te quiero invitar. Todo va por mí, no lo pienses más, solo di que sí. La vamos a pasar de pie. Suéngalo, Gabriel. Wilma Muti, niño grande. Verdebol, música. Que lo que, que lo que. Rótate. Métale rondón. Suena, mamá. Prepárate, mami. Que no no vuelves. Necesito pa' ti. Oye, que lo que. Niño grande. El temor, música. Un, si, dos. Grábalo, grábalo, grábalo grande. Te vas a buscar. Vamos por ahí. Te quiero invitar. Todo va por mí, no lo pienses más. Solo di que sí. La vamos a pasar de pie. Oye, que lo que. Oye, que lo que. Y déjate guiar. Solo por mí. Dame lo mejor de ti. Nunca o no. Siempre o sin. Que yo voy a hacer lo que te prometí. Va. Será una noche de lujo. Mami, déjate llevar. Mami, déjate llevar. Sí, te vas a buscar. Yo solo te paso a buscar. Vamos por ahí. Te quiero invitar. Todo va por mí. No lo pienses más. Solo di que sí. La vamos a pasar de pie. Sonando Internacional Próximamente El chamaquito en la calle ¿Qué es lo que es? Niño grande El temor musical Un, cinco Rómpelo atrás Rómpelo atrás